Música Cada vez que te miro que ya vienes al salón Volteo con la ventana y yo te opero hasta llegar Y solo con mirarte me haces perder la razón Te traigo yo en mi mente y tatuada en mi corazón Música Yo sé que tienes novio y que no te trata bien Te sientes muy segura por eso te hace llorar Yo sé que te descuida y que te engaña también Y sé que lo miraron y ve tú a saber con quién Música Pero yo no te digo por qué no me vas a creer Yo solo espero el día en que tu cuenta te des Que realmente no te ama y que tiene otro querer Que a ti solo te quiere y yo no sé ni para qué Estoy enamorado de la niña del salón Todo el mundo lo nota pero ella creo que no Quisiera yo gritarle que sube mi corazón Pero el corazón de ella de otro ya se enamoró Música Y me traes bien enamorado mi reina Reinaldos de la Sierra Música Si fueras tú mi novia yo te supiera cuidar Te contaría chistes para hacerte sonreír Y si anduvieras triste yo te supiera escuchar Buscaría la manera para poderte alegrar Música Pero yo no te digo por qué no me vas a creer Yo solo espero el día en que tu cuenta te des Que realmente no te ama y que tiene otro querer Que a ti solo se quiere y yo no sé ni para qué Estoy enamorado de la niña del salón Todo el mundo lo nota pero ella creo que no Quisiera yo gritarle que suyo es mi corazón Pero el corazón de ella de otro ya se enamoró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!